En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Padres de familia y alumnos de Educación Básica de Michoacán pidieron a profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que vuelvan a las aulas. Que asuman su responsabilidad porque, pues, si tienen un compromiso por el bien de la niñez y la juventud, pues deben de asumir esa responsabilidad y dejar las cuestiones políticas realmente a los dirigentes sindicales. Estudiantes de secundarias, afectados por el paro educativo que mantiene la CENTE en Michoacán, en protesta contra la reforma educativa, pidieron a sus profesores que no los involucren en sus movimientos. ¿Qué es la secundaria? ¿Tuviste clases? No, no tuve clases. ¿Sabes la razón? No, parece que iba a haber junta de consejo técnico. ¿Qué opinas de que los maestros se están saliendo en sus aulas para que son manifestaciones? Pues que no está bien porque, pues, muchos íbamos a la escuela a echarle ganas y los maestros prefieren irse a las calles a hacer manifestaciones. Estudiantes y padres de familia con hijos en escuelas de Educación Básica pidieron a los maestros paristas no más ausencias, no más paros y más clases. Están mal porque, pues, no deben de dejar las aulas para que los niños aprendan, sino, pues, así no, no van a aprender nunca y cómo andan ellos mal. Así se dieron los reclamos afuera de la escuela de nivel básico en Morelia, luego de que en el último mes ha habido alrededor de seis ausencias consecutivas de los maestros. Con información de Karen Rivera, Informa Cuasar TV.